Don Fernando Sandoval nació en 1911 en plena Revolución Mexicana. Lo hizo en un ranchito llamado El Ojo Zarco en el estado de Aguascalientes, donde la familia Sandoval se dedicaba a cultivar la tierra. Cuando Fernando cumplió 15 años, se fue solo a la Ciudad de México para probar fortuna. En la capital trabajó vendiendo ropa a quien pudiera comprarla, pues la revolución estaba en su acogeo y el poco dinero que había estaba escondido bajo los colchones. Dos años después, Fernando regresó al rancho más pobre que cuando había salido. Juntó un poco de dinero y volvió a irse de casa a los 17 años. En esta ocasión decidió probar suerte y se fue a los Estados Unidos. Viajando solo llegó a Texas. Al poco tiempo se fue a Chicago y Nuevo México, por último a California. Donde estuvo en diferentes lugares donde hubiera una paga y mejores oportunidades trabajando en la siembra o la cosecha. De esta forma pasaron muchos años en los que Sandoval trabajaba en Estados Unidos y regresaba al rancho durante las festividades. Esto lo hacía para visitar a la familia y llevarle algunos dólares a sus viejos. Durante uno de esos viajes conoció a una bella muchacha. Después de muchas cartas de amor, al siguiente año, Fernando y Dolores se casaron. Al terminar la luna de miel, Fernando regresó solo a California dejando en su pequeña casita a Dolores que esperaba su siguiente regreso. Así pasaron muchos años. Fernando pasaba todo el año trabajando en California y regresaba a El Ojo Zarco para llevarle dinero a la familia y conocer al hijo nuevo. Durante la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, se inscribió en el programa Bracero. En este trabajó hasta que el gobierno gringo ya no tuvo necesidad de los braceros y los deportó en masa de regreso a su tierra. Afortunadamente, Fernando ya era residente, motivo por el cual regresó a su viejo estilo de trabajar y regresar al rancho a pasar revista a los hijos que aumentaban el número y crecian. Cuando sus dos primeros muchachos eran unos adolescentes, se los trajo a Estados Unidos para que lo ayudaran a trabajar la tierra. Ni estos, ni otros seis de sus hijos habrían de regresar jamás a México. En el año de 1968, Fernando regresó finalmente al rancho por última vez para llevarse a Dolores y a los otros ocho hijos a vivir definitivamente a Estados Unidos. Aquí siguió trabajando en el campo hasta ya avanzada edad. Finalmente, un día, con los pocos ahorros de toda la vida y la ayuda de alguno de sus hijos, se retiró finalmente a descansar. Hoy día, don Fernando vive en Montebello, en Los Ángeles. A sus 91 años camina lentamente y muy encorvado. Él dice que no es por los años, sino por haber trabajado tanto tiempo empinado de cuernos sobre la tierra. Le gusta salir al parque para darle de comer a los pájaros y las palomas. También para platicar las viejas historias a quien desee escucharlas. Estas las repite una y otra vez con la misma nostalgia de viejo cansado. De su vida no se arrepiente, aunque no deja de blasfemar en contra de lo que él llama el agua maldita, es decir, la cerveza, que tanto lastimó a varios de sus hijos y a toda su familia. También se lamenta de no haber podido cumplir su anhelo de toda la vida, que sus hijos no tuvieran que trabajar como lo que él trabajó, ni de sufrir lo que él sufrió, pues estos repitieron la misma historia de largas jornadas, poca paga, trabajo ingrato y de vivir empinado sobre la tierra. Don Fernando Sandoval, a sus largos 91 años de vida, dice con profunda tristeza, yo no pude cumplir mi sueño americano.